El diálogo es sugerido por representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industrias. Entienden que la ley de la seguridad social no debe ser modificada por simples coyunturales, por lo que afirman que conviene que se firme un pacto entre todos los sectores. El Banco Central informó que la inflación de noviembre por la variación del índice de precios al consumidor fue de 0,6% con relación a octubre. Dijo que la inflación acumulada entre enero y noviembre de 2013 fue de 3,49%. Los empresarios de la región norte calificaron de positivo el anuncio del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de que el gobierno hará grandes inversiones a partir del próximo año y que ya los fondos están disponibles para mantener la estabilidad y crecimiento de la economía. Afirmaron que ese pronunciamiento del funcionario del Palacio Nacional lleva a la confianza entre el empresariado y la población. En el resumen económico, Ana Hinoa, Noticias Telemicro.